Así que acá me aparece Mónica, resumir el video. El video tiene que tener subtítulos. Algo que les recomiendo en el canal de YouTube. Seleccionamos todo, no importa si está público o no. Primero hay que decirle qué idioma es para que pueda generar los subtítulos automáticamente. Entonces, le tiramos lo del idioma español. Certificación de subtítulos. Le ponen actualizar. Esto se lo hace para todos los videos. Y hay otra más que es segmentar los capítulos. Vieron que hay veces en YouTube ustedes tienen un video largo y se lo segmenta automáticamente en capítulos donde pueden adelantar y hasta hay un titulito. Todo eso lo hace automático, no lo hace más personas. Esto le ponemos capítulos automáticos. Actualizar videos. En general eso se hace con los videos más largos. Pero todo esto ayuda a que ChatGPT o la herramienta que sea tenga más información.